Hey caballero, cumbia, 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 caballero Hey caballero Señoras y señores este tema corregido y aumentado Se llama Falsas Promesas Producciones Chisus, Ciudad de Puebla Hey caballero Conciertos Soliteros TV Peña, Chinita y Peña China Cumbia Cumbia Un saludo de quinteros de cajota Para el Tati y toda caballera Caballero Esta es la combinación del sabor Un saludo para Ernesto Y el fiesto mayor Es france Caballero Todos los chicos Los gobiernos del pajarito César Para el patrón de corazón Y el fiesto mayor Caballero Para el Taito Supiste Esta noche Café de rato Nace el amor Que antes de Caballero Gracias a las cámaras de conciertos Sonileros TV Conmigo Esta noche Camila y Bebé Caballero Cumbia 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 Y mi hermosa Mi hermosa y bella China Caballero Y el ritmo compara Esta noche Balsas En China Un saludo para el grado Tu cariño Mi dolor No podía faltar el cariño Y sus años Y sus años Te casas Y Oh Tu cariño Mi dolor Balsas Con ese tema Aquí Un éxito Un fuerte Los orechizos Y su pollo Venga Caballero Caballero Vamos a bailar para Autopartes Salcedo Chimino Gaspari Famoso Chalán Venga para el loco Toda la 46 La 46 poniente Con saludos de la organización Aquiles de San Miguel A bella Rusia A bella Chiquis A mi rollo A bella Para coro A bella Ana Pami La generación Aventuras en pañales Siempre con tu sello Venga Caballero Caballero Cumbia Que bonito tema Sabroso Con los primos De calle De valorar Venga para Autopartes Porque te he entregado Y así le vuelve Con quien Conmigo A tu lado Vamos a bailar y ser Vamos a bailar y ser Así Caballero Un saludo por hacer la vida Te ve Mi duele Te he entregado Y así Caballero Ya viene el señor César Juárez Conmigo Cumbia Caballero Y mi hermosa Palencita Tu cariño Esta noche Con éxito Caballero Tanza De chicas De chicas De chicas Y mi hermosa Venga para el famoso Maser Ven de todos los chicos Maseros De la bella Rusia Cumbia Cumbia Caballero De chicas Y la chicas Un saludo